Amor mío En la gloria de tu intimidad No hace falta decir que me quieres No me vuelvas loca con esa verdad No lo digas, no me hagas que llore de felicidad Cuánta envidia se va a despertar Cuántos ojos nos van a mirar La alegría de todas las horas Prefiero pasarlas en la intimidad Olvidaba decir que te amo Con todas las fuerzas que el alma me da Quien no ha amado, que no diga nunca Que vivió jamás Ordinaba decir que te amo con todo el amor Que vivió jamás Cuánta envidia se va a despertar Cuántos ojos nos van a mirar La alegría de todas las horas Prefiero pasarlas en la intimidad Quien no ha amado, que no diga nunca Que vivió jamás Amor mío, amor mío, amor mío Amor mío Amor mío